Por dios si hay alguna pregunta en el aire Por dios si hay alguna duda sobre mí Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos, como soy Hoy quiero confesar que estoy enamorada A matar los rumores que hay que escribir Que me gusta el perfume de la Belén Y que vive en el de Andalucía Hoy quiero confesar que estoy enamorada Te lleva a esa estrella que pesa cariño Que perdí en el camino tantas cosas Que me siguieron a veces tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si soy alegro triste, mirá y no sabe Todo el mundo tiene la razón Hoy quiero confesarme y desnudar el alma Para que sepan todos como soy Soy un poco la sal y un poquito la arena Prima vez la que pierde tu habitación Para que sepan todos como soy ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!